Me presento muy brevemente, soy Rodrigo Túnica, parte de Un Árbol, y estamos conversando con Lucho Intile, amigo, colega y persona a la que admiro muchísimo. Es mutuo, es mutuo, querido. Y bueno, y un poco lo que motivó este encuentro, o este nuevo acercamiento con Lucho, fue un posteo que hizo Lucho justamente, en el que se veía una planificación del Parque Saavedra, en el cual estaban los ríos presentes. Es decir, la ciudad de Buenos Aires tenía sus ríos visibles, y eso a mí es algo que me parte la cabeza, directamente. Es que es alucinante. Es un proyecto de 1948, que se desarrolló, se implementó, el río estuvo abierto, el parque funcionó como tal durante muchos años, y en algún momento la ciudad y su vorágine infraestructural lo tapó y lo convirtió en otra cosa. Pero el otro día charlábamos, por ejemplo, no solo el río, sino todo el equipamiento alrededor del arroyo abierto, era alucinante como espacio de convivencia. Ese parque es alucinante, sea como sea que esté, pero con el río era increíble, era como otra cosa. Y ni hablar del impacto que tuvo el entubamiento de ese río en toda esa porción de la ciudad, ¿no? Que después charlábamos un poco, después tuvo como un segundo coletazo con la aparición del DOT y la incursión de IRSA en todo ese sector. Pero bueno, o sea, lo que quedó de todo eso en realidad son los piletones de desagotos que están al lado de Tecnópolis. Todo eso era parte del mismo sistema. Y el otro parque Saavedra, que es el que está sobre General Paz, era el humedal originalmente. Eran los bajos de ese sistema de irrigación. Alucinante, alucinante. Es algo que como personas que nacimos en Buenos Aires, en Capital, o al menos te digo desde mi parte como porteños, como que nos tenemos que educar nuevamente en nuestro contacto con la naturaleza, con el ecosistema del que formamos parte. A mí, por ejemplo, al día de hoy me cuesta todavía mucho identificar los pájaros, me cuesta identificar, incluso laburando con plantas nativas, me cuesta identificar todavía varias plantas nativas que tenemos acá. Y es básicamente porque le damos un poco la espalda al río y le damos un poco la espalda a ese gran ecosistema que es el río de la plata, que es muy rico y muy vasto. Hay una frase que a mí me gusta mucho repetir, que es una que me dijeron en la primaria, que es que cuando llegaron los españoles acá, cuando llegaron los españoles, acá no había nada. Y para mí esa frase resume un poco como el vínculo que tenemos así de movida con la naturaleza. Y desde un árbol creemos que está bueno empezar a reconectarnos. Pero eso lo podemos, perdón, pero lo podemos desmitificar muy fácilmente. Buenos Aires tuvo dos fundaciones, eso lo sabés. Fue fundada dos veces. La primera fundación se frustró porque los españoles hicieron un acuerdo con los querandíes, para que los querandíes, que eran un linaje guaraní, que eran nómades, que habitaban la llanura pampeana, el acuerdo era que los querandíes los proveían de alimentos durante su estadía muy fuerte y que supuestamente era provisorio. Al poco tiempo de estar los españoles acá, los querandíes se dieron cuenta que el plan era otro, entonces le cortaron los víveres y se los terminaron canibalizando. Entonces lo único que quedó de la primera fundación de Buenos Aires, de esa idea de los españoles, de que acá no había nada, fue una cantidad de huesos de colonos tirados en el piso y una serie de caballos y vacas que fueron los que después poblaron la pampa. Entonces la primera población colona de nuestro territorio son vacas y caballos. Espectacular. A merced de grandes pastizales que se desarrollaron durante millones de años. ¿Por eso se propagaron por millones? Dale, dale. No, que me acuerdo, o sea, yo de chico fui siempre los veranos al campo, acá en La Pampa, en San Antonio Areco, y siempre me encantó el campo, hasta que en un momento empecé a ver que el campo que a mí me gustaba en realidad era un campo, obviamente, de monocultivos y demás, y entrando un poco en conocimiento, dije, che, ¿cómo sería el paisaje nativo que había acá? Y no tenía ni idea cómo era, en toda esa región que yo conocía no había casi reductos de ese paisaje natural, que eran altos pastizales, ¿no? Era como un lugar donde, era como, hay una descripción muy linda que no me acuerdo de quién es, es que era un mar verde, porque había unos pastizales tan altos que se movían con el viento y era como toda una sensación de ondas en movimiento tremenda. Tal cual, pero ese es un primer registro, que ese es el registro de los bajos, así eran los bajos del territorio, pero, digamos, para mí hay un primer reconocimiento de nuestro territorio que se da cuando empezás a andar en bici por la ciudad, y te empezás a dar cuenta que no es plana, que tiene topografía, ¿no? Esa topografía indica que en las cuencas, digamos, que había bajos que tenían que ver con los diferentes arroyos y con las cuencas y demás, y también había altos que tenían otra vegetación completamente distinta, que eran mucho más áridos, que tenían árboles muy chaparros, y en realidad todas las especies, el seibo, por ejemplo, era un árbol de los altos. En los bajos tenías el pastizal y todo un ecosistema muy rico, y en los altos tenías otro ecosistema que estaba muy sometido a las inclemencias del viento, sobre todo. Entonces, esa convivencia generaba como un balance, porque nosotros hablamos, a ver, vamos dando pasitos en términos de reconocimiento del territorio. Lo que vos dijiste antes, darle la espalda al río, es otra forma de reconocimiento. Lo que pasa es que el río, el río de la Plata, es el último eslabón de todo un sistema de irrigación que viene desde el Amazonas. Es un aparato gigantesco, y lo que hace todo el sistema de humedales de la llanura pampeana y de Entre Ríos y demás, en definitiva es oxigenar el agua que termina llegando al río. Por eso es trágico que matemos los humedales, porque deja de oxigenarse el río, más allá de que perdemos toda la riqueza biológica del territorio. O sea, le estamos quitando oxígeno al río, en definitiva. Tremendo. Bueno, un poco sobre lo que conversamos el otro día, que es interesante pensar justamente eso. Vivimos en un lugar que está justamente lleno de ríos, arroyos, es como una gran cuenca, o es como toda una región. Es una gran cuenca. Es una gran cuenca, exacto. Solo que nosotros, habitantes de este territorio, no somos conscientes de ello. Y yo te comentaba una frase que a mí me parece muy linda, que no recuerdo bien quién la dijo, pero seguramente a alguien se la robé, que es que consideramos a este espacio tierra, este espacio que es mitad agua y mitad tierra, lo consideramos tierra porque es más fácil dominarlo y controlarlo que el agua y el movimiento. Entonces, es muy loco. A mí me encanta cuando empezamos a ver entonces qué podemos hacer desde el planeamiento urbano y demás para empezar a trabajar en una transición de esto. Es decir, ¿es posible, crees, Lucho, que es posible que vuelvan a aparecer, por ejemplo, los ríos en la ciudad? Yo creo que hay una posición intermedia. O sea, es una discusión que en el ámbito del urbanismo se viene dando hace mucho tiempo. Creo hoy que descubrir todos los, o sea, destapar todos los arroyos es una posición excesivamente utópica, más allá de que es poética. Pero esa acción no recuperaría el sistema biológico original. Con lo cual, lo primero que tenemos que aceptar es que todas las cagadas ya las hicimos, que la ciudad es lo que es, que es una ciudad de 18 millones de habitantes, es un territorio extensísimo. Es un caso de análisis a nivel global como ciudad, porque son muy pocas las ciudades que tienen esta extensión territorial. El Ámbito tiene 16.000 kilómetros cuadrados de extensión, la mancha urbana de Buenos Aires, y habitan el territorio unas 16 millones de personas, 40% de la población del país. Es delirante pensar en que lo vamos a volver hacia atrás. Ahora, hay una posición que a mí me resulta interesante, que es la de la sanación. Y la sanación implica, como sabemos, en ámbitos chamánicos, implica no la recuperación de lo que ya no existe, sino la integración de todas las partes. Entonces, hay algo de todo este quilombo que tenemos que aceptar. Empecemos por ahí. ¿Hay otra cosa? No querramos ir para atrás, sino aceptemos que esto es una gran espiral, que estamos dando vueltas. Exacto. Como no tiene... Te hago una pregunta, Lucho, que es algo que yo no sé, antes de avanzar con todo esto de restauración, que me parece genial, y es en lo que trabajamos, que es, ¿por qué este paisaje, justamente el de Sabela, que es donde vos vivís, y sé que sos partidario de la República, Indepentista de Sabela? ¿En qué momento, por qué, y a qué... O sea, ¿de dónde surgió esa mirada y esa necesidad de tapar, justamente, ese río que corría por García del Río, justamente? ¿En qué momento se dijo, che, no, no, esto no queda bien acá, tapémoslo? No sé si fue una cuestión estética, o cuál fue... No, no, fue una cuestión... Es que lo que pasa es que también hay que pararse, en los diferentes momentos históricos. Esto pasó alrededor de la época... A finales de la época del 50, principios de la época del 60, un momento en el que el urbanismo infraestructural de la ciudad se concebía desde un punto de vista de... Digamos, la noción de la ciudad estaba empezando a virar a una ciudad moderna, entre comillas, estamos hablando de la época de procesos militares y demás, coincide con la construcción de las grandes autopistas de la ciudad. Es un momento en el que la ciudad empezó a mirarse como una ciudad de progreso una vez más, y el progreso en ese momento tenía que ver con grandes infraestructuras, en este caso, de saneamiento. Tenía que ver con... Digamos, la ciudad empezaba a reconocer que los ríos estaban contaminados, y la mejor opción en términos técnicos e ingenieriles es el impacto ambiental de entubar los ríos. Entonces, podemos tener una mirada crítica respecto de esa acción, pero no perdamos de vista el momento histórico en el que se hizo tampoco. Totalmente. Acá Marcus aporta un comentario... de las cuestiones sanitarias. Hubo... El Marquis. Hubo... Hubo... Varias... Yo hace... Quizás podemos tocar un tema que para mí es reinteresante, por ejemplo, todo el de la Reserva Ecológica Costanera Sur, y cómo fue toda su formación, y cómo eso fue un baldeario, y en un momento por cuestiones sanitarias hubo que abandonarlo también. Y en ese abandono derivó un poco en lo que... que es hoy, pero creo que la Secretaría Sanitaria también estuvo siempre muy presente, y bueno, y un poco lo estamos haciendo todo el día ahora. No, tal cual, pero eso a la Ciudad de Buenos Aires le pasó muchas veces en la historia. O sea, pensá que el primer... el primer centro de la ciudad, ¿no? El primer... el primer sector, si querés, oligarca de la ciudad, era la zona de Balvanera y La Boca. Toda esa gente se desplazó hacia el norte, hacia Palermo y estas zonas que eran barrios de Quinta en ese momento, cuando empezaron a percibir la contaminación del riachuelo. ¿No? Ese fue como el primer desplazamiento. El límite de la ciudad en ese momento era el Arroyo Maldonado, que es el que está abajo de Juan Bejusto. Hasta ahí llegaba la ciudad. Bueno, cuando se dan las pestes por la contaminación del río y las grandes inmigraciones y demás, la ciudad trasgrede, o sea, trasciende esa primar frontera y empieza como esta locura de colonización del territorio hacia el norte. Pero en realidad, originalmente la ciudad, en la inercia del crecimiento de la ciudad era hacia el sur, era la otra costa del riachuelo. Lo que hoy es Doxú, Alzaneda, bueno, ese fue el primer foco de crecimiento de la ciudad. Por eso digo, la ciudad tuvo muchos momentos en los cuales de alguna manera como la cuestión de las distancias sociales y las diferentes clases y demás, fueron como tomando decisiones urbanísticas sin planificación. Es una ciudad que, entre comillas, siempre estuvo dictada, la planificación de la ciudad siempre estuvo dictada por el mercado y los grandes poderes económicos. Entonces, claro, la gente pudiente siempre buscó como el mayor bienestar y el mayor bienestar siempre estaba hacia el norte que eran los territorios más lindos. Y después podemos hablar de un millón de cosas en ese sentido, pero tiene mucho que ver con las diferencias sociales de nuestra sociedad. Básicamente. Tremendo. Tremendo. Yendo un poco a la idea de restauración, que para mí coincidimos totalmente en que en eso tenemos que volcar nuestras energías. Hace muchos años con Lucho nos conocimos en la Casa de la Paz. La Casa de la Paz era una casa sumamente experimental, cultural, mítica, donde surgió y dio sus primeros pasos un árbol para mi hereda, donde vivíamos varios de los miembros de un árbol y donde pasaba algo. Entre ellos, perdón, entre ellos, entre ellos, entre ellos Fermín, que es socio del estudio durante años y hoy sigue siendo asociado un montón de cosas. A pleno, que está por ahí Fercha, me parece. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Hablo de la Casa y me agarro nostalgia, pero lo lindo que tuvo la Casa de la Paz como espacio de encuentro es que justamente pasaba eso, como que convivían un montón de proyectos y nos encontrábamos constantemente ya sea para hacer proyectos o en eventos culturales que había ahí con gente de diferentes disciplinas y se daba todo el tiempo este cruce entre gente que a priori quizás no se sentaba a conversar pero nos encontrábamos pensando ideas desde muchos lados diversos y entre una de esas ideas yo escuché por primera vez la idea de restauración planetaria, como que teníamos que encarar una restauración planetaria o una regeneración planetaria, como que había que soñar en grande y decir vamos vamos a hacerla que sonaba súper utópico y muchos de los proyectos que pensábamos en esos momentos creo que eran súper utópicos pero mirando un poquito para atrás lo lindo es que varias de esas cosas que conversábamos en ese lugar se fueron realizando desde el lado de un árbol esta posibilidad de cultivar grandes cantidades de plantas nativas que en ese momento era un súper sueño y poder volcarlos en espacios públicos de la ciudad nosotros me acuerdo cuando pensábamos el primer festival de plantación juntos somos un bosque recorrimos varios ministerios buscando a alguien que nos deje plantar muchos árboles en algún lugar y hasta recibí una respuesta que fue la ciudad no tiene más espacio para plantar árboles que a mí fue la que más me shockeó y a partir de la cual decidimos ocupar la reserva ecológica costalera norte abandonada en Fadu pero bueno de a poco fuimos pudiendo desarrollar algunos de esos proyectos de restauración ambiental de volver a poner los árboles nativos y de a poco después la de Irigoyen en Vicente López yo creo que esos impedimentos originales terminaron dando lugar a una actitud mucho más punk que a mí me resulta muy valiosa porque en definitiva lo que haces con ese tipo de acciones es construir ciudadanía no construir ciudad o sea construir al individuo que habita la ciudad me encanta esa idea Lucho me parece que y sobre todo cada vez se viene desarrollando más y para mí es algo que está bueno en lo que charlemos como las personas se tienen que involucrar en este vínculo con la naturaleza y con la ciudad y con el espacio público ¿no? sobre todo tal cual bueno es que lo primero es definir qué es lo público porque digamos si hacemos como una una mirada autocrítica respecto de cómo habitamos lo público lo primero que tenemos que entender es que en general lo público lo entendemos como aquello de lo que se hace cargo papá papá gobierno ¿no? y como no es lo nuestro no lo cuidamos tanto ahora la realidad es que lo público es lo nuestro en términos plurales lo que es público es tuyo y mío ¿no? en el momento en el que nos empezamos a hacer cargo de que lo público es nuestro establecemos otro tipo de relaciones con lo público absolutamente y en el medio para mí hay otra discusión que es que todavía lo público y lo privado lo entendemos de manera muy binaria hay una línea que define dónde termina lo privado y dónde empieza lo público y me parece que hay un gradiente enorme en el medio y en esta concepción de los sistemas de convivencia llevado a la arquitectura y a a los a los conjuntos de viviendas agrupadas y más tiene mucho que ver esa definición porque en realidad lo que tratamos de hacer es como de engordar la línea que divide lo público de lo privado entonces generar estadios intermedios de lo público y de ahí surge la idea de hacer edificios dentro del mercado inmobiliario que funcionan como comunidades donde lo público dentro del edificio tiene más valor que lo privado dentro del edificio tremendo y con eso nos referimos por ejemplo a una zona de parques públicos que puede incluir de repente no sé una huerta un compostaje por ejemplo claro vos estuviste en mi casa no me acuerdo pero varios de los chicos estudiaron es un edificio en Saavedra que son nueve monoambientes tres dos ambientes y la terraza es un jardín de 120 metros cuadrados con una pileta un zumi que se yo en ese jardín que es una terraza de pasto a 15 metros de altura todas las especies vegetales son especies nativas entonces nosotros tenemos colibríes mariposas hace ocho años entonces por eso cuando hablamos de sistemas de convivencia si pensamos la convivencia no solo en términos humanos sino que la pensamos en términos de todos los actores biológicos que componen el ecosistema en realidad nos encontramos con que cada una de esas acciones edilicias o urbanísticas son parches ecológicos y ahí es donde viene la idea de restauración pero la restauración tiene mucho que ver con integrar la acción humana con la acción biológica porque el ser humano es parte de la acción biológica y si a eso le sumás que los edificios en sí pueden proyectarse como entidades biológicas pueden proyectarse como entidades capaces de gestionar su energía de consumo de recircular su agua de generar menor impacto sobre la infraestructura y el territorio donde se posa la ciudad en realidad ahí empezás a tener como una lógica de restauración del territorio a través de la ciudad no sacando la ciudad claro no yéndote de la ciudad hace bueno yo hace poco me mudé a Aeronomía que es un barrio que para mí también es súper interesante por justamente ese gran parche verde que tiene y una de las cosas que me alucinó es que en el jardín bueno obviamente tengo muchas plantas antiguas en el jardín pero hoy vi por primera vez una mariposa azul que hacía mucho que no veía más veces te diría en fotos que en la realidad que es esa creo que se llama zafiro del talar que es una plantita una mariposa que come mucho el frutito del tala y es re lindo yo tengo un niño de dos años que lo veo corriendo atrás de las mariposas y digo claro yo cuando era chico hacía esto y esto puede volver a suceder en la ciudad pero aparte lo mágico lo mágico de eso y por eso yo esto lo discuto mucho con los chicos de Gulla que es un estudio de paisaje con los que laburamos muchísimo ustedes los conocen lo mágico de esto es que un pequeño parque puede funcionar como un parche ecológico entonces después si vos vas generando pequeños parches diseminados en el territorio esas especies las mariposas los pájaros son el wifi que conecta cada parche son como las líneas de contacto entre parche y parche así es como se tiende la red no hace falta reformular todo el territorio es acupuntura parches 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 por todos lados y se van tejiendo solos me encanta todo lo que acabas de decir wifi acupuntura y me encanta también la idea de poder pensar en una maceta o en un cantero hay como una idea de esto de que mucha gente dice yo no tengo espacio y es si seguro que tenés un espacio donde tenés una maceta como acá digo una maceta y una maceta con la especie indicada en el lugar donde estás puede ser nada puede ser la casa de un montón de vida ya sean insectos mariposas pajaritos microorganismos porque nos olvidamos generalmente de los microorganismos entonces nada hay una frase que también me gusta repetir que en una baldosa podés criar un bosque es decir podés tener árboles en un balcón de medio metro cuadrado entonces está buenísimo que entendamos que todos podemos ser partícipes de esto y como decías antes como no esperar que lo haga el gobierno y poder salir a hacerlo nosotros como recuperar el espíritu punk es la que va pero es que claro es una manera de construir ciudadanía es como el ser cívico es el ser participativo o sea nosotros no somos cívicos solamente el ser cívico no somos no somos cívicos solamente cuando ejercemos el sufragio con él somos cívicos las 24 horas del día una una forma de construir ciudadanía es entender que lo cívico es mi relación con el parque que tengo a dos cuadras de mi casa absolutamente bueno aprovecho para contar que mañana es oficialmente el día del árbol dentro de esta semana del árbol y de un árbol vamos a estar acompañando y participando y organizando diferentes tipos de plantaciones tanto presenciales como virtuales presenciales con protocolos en la zona de Lanús y en la zona de Escobar para que esté cerca y pueda ir caminando o en bici incluso virtuales por las redes vamos a organizar también toda una serie de siembras para que se sede con esta charla y quiera meter una semillita en tierra está invitado y justo cuando hablabas mucho de esta idea de lo público lo privado el Estado es súper interesante pensar esos espacios de encuentro donde pueden participar las diferentes instituciones pensando en esta idea a nosotros nos gusta definirlo como comunidad bosque es decir donde las diferentes instituciones de una manzana de un barrio de una comuna pueden empezar a interactuar nosotros tuvimos una experiencia muy linda en la que continuamos trabajando que es sobre la cuenca sobre el mar en la cual empezó nuestro trabajo a partir de una propuesta que le hicimos a la empresa Quilmes a la cual invitamos luego al Estado para que participe también y que en realidad retome algo que desde la Agencia de Protección Ambiental se había hecho unos años atrás y se dio algo súper interesante ahí en la posibilidad de interactuar y sentarnos sobre todo en una mesa gente del barrio gente de una empresa gente de una ONG gente de un gobierno no para o sea con decisión de hacer algo concreto para mí eso fue como una experiencia re linda en donde tanto un vecino como un miembro del gobierno tenían como una igualdad en la voz y entre todos se iba construyendo una idea de cómo intervenía ese margen y pasaba una cosa re loca me acuerdo que estábamos plantando y mientras plantábamos decíamos qué masa o sea hoy estamos poniendo estos arbolitos que son chicos pero qué masa volver acá dentro de 10 años y que estos árboles estén gigantes que el Riachulo esté más bello y poder sentarnos acá a tomar unos mates y relajar acá y en el transcurso de la plantación de repente en un momento relajamos y estaba ya sucediendo eso es decir como vamos a tomar unos mates y estábamos a la era de Riachulo con un montón de árboles y nada y de repente dijimos wow men qué potencial que tiene este lugar qué potencial que tiene esta ciudad y sobre todo retomando la idea anterior de cuáles son los espacios públicos que se pueden ir ocupando y demás es loco que justo estos espacios que están cerca de los ríos muchas veces quedan como en los márgenes en la periferia y abandonados están esperando ahí que pase algo ¿no? Sí, sí eso tiene mucho que ver con lo que hablamos antes en general esos márgenes esas espaldas durante mucho tiempo fueron vertederos el Riachulo fue vertedero de toda la historia de la ciudad desde los mataderos y toda la basura biológica que salía de los mataderos hasta todos los desechos industriales más recientes entonces todos esos esos 300 años de historia de contaminación hacen que bueno siempre fuera visto como el basural es una cuestión como de reconocimiento cultural el patrimonio biológico el patrimonio ecológico si hubiéramos visto eso como un potencial desde el comienzo de la construcción de la ciudad seguramente hoy sería muy distinto la condición natural es preciosa lo que pasa es que lo hicimos percha tremendo tremendo a mi me pasa bueno vos das clases en FADU yo doy clases en UCA y UCA en Puerto Madero está a tres cuadras del río y una de las cosas que hago de los chicos es llevarlos a la reserva ir a caminar a la reserva dentro de una cátedra de comunicación de creatividad y una cosa que me sorprende mucho es que de ponerle 60 o 70 alumnos que tengo por año con suerte cinco me dijeron que habían ido alguna vez al río y y es sorprendente la verdad que es bueno imaginate nosotros en Ciudad Universitaria tenemos una reserva dentro del predio de Ciudad Universitaria y hay muchísimos alumnos de la universidad FADU tiene 10.000 alumnos de arquitectura hay muchísimos alumnos de arquitectura o de la carrera de paisaje que no conocen el pantano el famoso pantano es la reserva no la conocen está ahí está a dos minutos del aula tremendo tremendo ¿sabés en qué está ahora la reserva? yo hace un par de meses que no estuvo no la cerraron hubo un quilombo que bueno ustedes fueron lo sufrieron como bastante de cerca hay una de guardabosque en ese desalojo sí, sí, sí por eso te digo o sea después de lo del G20 que bueno fue toda esa movida que padecieron ustedes y los chicos de de Velatropa y toda esa tru sí, acá está la mujer saludando del Miku y de Vela vamos ahí, ahí la veo bueno nosotros con ellos en el taller que comandábamos en FADU hicimos varios trabajos que se llamaban reciclo que eran como construcciones con material reciclado y demás y participaban ellos muy activamente bueno para después de lo del G20 pero muy cercano en tiempo encontraron un cadáver en la reserva y la verdad es que no se sabe exactamente si fue algo como impulsado no se sabe como fue pero la cosa es que clausuraron el acceso a la reserva a partir de ese suceso y fue muy cercano muy cercano a lo del G20 muy cercano al desmonte del Miku sospechoso bueno nuevamente está cerrado está cerrado que loco que loco que loco que loco porque muchos de estos espacios en los que hemos trabajado como el Ligoyen también siguen en conflicto y está y está está difícil el rafio digo son todas zonas que están constantemente en conflicto y bueno y depende un poco de lo que hagamos de que de que se pueda que se puedan conservar che me gustaba volver un poco a la idea que empezamos a hablar de esto de 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 cómo fue mutando el concepto justamente de biocorredor o de tratar de pensar biocorredores a pensar en estos parches de naturaleza que me estabas comentando el otro día que me parece súper alucinante lo que pasa es que hay algo que es cierto que es que si vos pensás el biocorredor es una concepción que que nace de de la concepción digamos como botánica del paisajismo claro para para tener como cierto impacto y generar como un pulmón verde consistente necesitaba superficie y continuidad y demás y se digamos se se concebía esa continuidad desde la continuidad de la tierra y el efecto de 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 los insectos que podían como atravesar esa continuidad además lo cierto es que sobre todo en ecosistemas como el de la llanura pampeana el intercambio biológico se da más por especies que vuelan tanto insectos voladores como pájaros entonces en realidad no necesitas esa continuidad territorial para generar un impacto consistente ahí es donde cuando empezás a entender eso es donde empiezan a ser como la idea del wifi a través de mariposas en realidad las mariposas son las que transportan la bomba biológica la data claro acá nos saludan desde la vivera orgánica de Rodrigo Bueno un gran proyecto desde un árbol y que tiene una particularidad que para mí es súper interesante que propone un vivero productivo y una huerta orgánica en el planeamiento de un barrio en la reorganización del barrio Rodrigo Bueno se planeó eso y hoy un grupo de mujeres lo está llevando adelante con una sensibilidad y un nivel de organización y producción alucinante sería nada en nuestra visión sería hermoso poder replicar eso en diferentes barrios de la ciudad no sé ah bueno justamente ¿estás a punto de spoilear algo? no voy a spoilear nada todavía perfecto porque todavía estamos cruzando los dedos pero sí quiero retomar esa foto que subiste que para mí posta hablé mucho con muchas personas de la foto que subiste del parque Saavedra que tenía espacios de huerta planificados ¿no? para los vecinos claro sí tenía unas huertas comunitarias la junta vecinal de Saavedra es un flash siempre fue un flash y Saavedra aparte tiene otra particularidad que es la existencia del barrio Mitre el barrio Mitre a ver fue un barrio carenciado durante mucho tiempo es producto del traslado de otro de otro asentamiento que estaba en Paternal que se incendió cuando construyeron un barrio viviendo obrera en Saavedra se mudaron todos estos después en los 80s y 90s creció muchísimo se volvió como bastante peligroso porque había como mucho narco mucho dealer hinchada de platense y todo eso metido ahí adentro y con el tiempo se fue reduciendo pero hubo un momento que es como clave en la historia y esto tiene bocha que ver con las huertas comunales ahora vuelvo hubo un momento en la historia en el que los vecinos del barrio Mitre se organizaron conformaron una cooperativa y le compraron todo el terreno del barrio Mitre a la ciudad y a partir de entonces ellos son un consorcio nadie es dueño nadie es dueño de su casa todos son copropietarios de un consorcio entonces todas las decisiones que toman son decisiones que están atravesadas por digamos por juntas no me acuerdo como se llama la figura legal pero tienen un sistema de toma de decisiones dentro de ese esquema ellos tienen organizada la producción interna de huertas y de hecho proveen a un montón de movidas dentro del barrio eso es un poco la herencia de aquellas huertas vecinales que estaban en el barrio alucinante yo tengo mi hermano vive en Inglaterra en las afueras de Londres en una aldeita muy chiquita y esa aldeita y todas las aldeitas que hay alrededor y varias ciudades más grandes que tuve la suerte de recorrer tienen sus espacios que llaman allotments que justamente son huertas comunitarias que cualquier vecino puede solicitar con el simple compromiso de mantenerla el precio de alquiler es ridículamente bajo vale como que te diga no sé 50 pesos el año es como muy bajo es como el compromiso no es económico sino simplemente de ir a trabajar entonces vos vas ahí a ese lugar y está el carnicero con sus cebollitas y está la doña Rosa justamente sembrando sus rosas y se genera como todo un vínculo comunitario de diferentes personas que van a cuidar que se sientan a tomar su tecito y que y que están nada a mí hay algo como que que me parte la cabeza de ese lugar puntualmente es como que quizás por ser lugares que tienen como mucha historia de vida urbana es como que hasta el que pone la florcita o sea siempre estuvo la florcita en el mismo lugar entonces está la florcita súper florecida y siempre ese lugar fue una zona de huertas entonces la tierra está re fértil como que también justamente con el ejemplo que traías de esa vedra que es un momento en el que se organizan los vecinos y pasa algo de repiola a nivel urbano como que está está re bueno que se vaya generando esa madurez en las formas de convivencia para que puedan aparecer esas cosas claro pero eso requiere de un montón de cosas pero para mí la primera es la conciencia cívica es esto que decíamos antes es como la construcción de la ciudadanía digamos cómo voy a apropiarme del espacio público en el buen sentido si mi construcción cívica apunta pura y exclusivamente al bienestar personal a través de la propiedad privada a full es imposible justamente ayer estaba participando de unos conversatorios sobre paisajismo y muchas de las inquietudes eran de cómo separar o cómo tapar el afuera o al vecino es como la cuestión comunitaria es difícil en la ciudad y es difícil de que podamos cambiar ese chip y empezar a encontrarnos a mí esa idea quiere decir yo te cuento el ejercicio que estamos haciendo ahora en este preciso momento con mis alumnos de la facultad que son alumnos de segundo año de arquitectura digamos tienen herramientas muy básicas todavía lo que les pedimos que hicieran es que relevaran profundamente la manzana donde viven pero relevaran en serio la relevaran en términos primero hicimos un relevamiento del territorio de Lamba para entender la topografía los ecosistemas la constitución política de ciertas cosas etnografía y demás y después enfocaron cada uno en su manzana y tienen que hacer como un relevamiento profundo de la manzana tienen que entender cuántas personas viven en la manzana quiénes son cómo si vos en tu manzana tenés un edificio y tenés una casa bueno más o menos cuántas personas viven en la casa y cuántas en el edificio tal y lo que tienen que generar es con esa manzana entendiendo toda la preexistencia de la manzana estrategias que formulen sistemas de convivencia intra manzana casi como si convirtieran a la manzana entera en un consorcio entonces si vos pensás una manzana convertida en un consorcio de repente todos los fondos de jardines de las casas bueno podrían agruparse y generar un programa de uso compartido en ese fondo y ese programa de uso compartido podría a su vez incorporar sistemas de gestión de energía podrías tener un biodigestor gigantesco en el centro de la manzana para todas las viviendas de la manzana inclusive podrías establecer si esa manzana necesita un grado más de densidad o no o reducir la densidad pero eso estaría regulado ya no por los desarrolladores inmobiliarios que no no les decimos nada porque son padres de amigos muchos de ellos ¿no? inclusive nosotros de alguna manera lo somos no, obvio pará tampoco es patearle la cabeza a todo el mundo pero pará si pensáramos eso en esos términos el reconocimiento del beneficio de lo comunitario regularía el crecimiento de las manzanas es un ejercicio súper teórico y esa idea en línea cuando decís esa idea de que se habló o que se habla de pensar eso como unir manzanas y crear parches verdes donde no circulen autos ¿lo ves como algo posible? Lo que pasa es que es un mecanismo a ver es una de las herramientas es una de las cosas que puede implementar el gobierno de la ciudad sí podría generar un beneficio o sea yo creo que tenemos que pensar en acciones de múltiples escalas y el gobierno tiene una escala de responsabilidad y está bueno que el gobierno piense sus soluciones a la escala del gobierno y después hay soluciones que tienen que venir del mundo de los privados y de la asociación entre privados y hay otras que tienen que venir del crecimiento espiritual de las personas a fondo hay una historia muy linda de un frentista que giraba basura en su cantero vacío y un día nos vio plantando un árbol en la vereda y de repente el tipo dijo pero yo también puedo hacer esto en vez de tener un balde de pintura tirado en mi cantero y el chabón modificó su cantero apadrinó un árbol en ese momento y de repente ese lugar donde él tiraba basura era un lugar donde cultivaba vida es decir simplemente se hizo cargo de el frente de su casa y así como como pimpón de ideas están esas como ocupar un cantero y poner plantas ya es algo como decíamos antes una maceta y poner plantas nativas ya es un gesto muy lindo si es en un espacio público en la puerta de tu casa o en algún cantero vacío que haya en tu vereda es un gesto re lindo pensar ideas de compostaje de manzana y también es algo como como súper lindo yo acá caminando mucho por la agronomía estoy descubriendo la cantidad de frutales que hay plantados en el espacio público que la mayoría de la gente no cosecha entonces que están ahí re disponibles está lleno de falta níspero y limoneros en el espacio público que me parece fantástico tengo de hecho un níspero a punto de explotar acá que está re bueno el fruto del níspero es una cosa increíble y ves es algo que culturalmente no tenemos del todo incorporar el fruto del níspero es increíble a full y hay tantos frutos nativos que ni conocemos todavía justo bueno hablábamos del tala quien no haya probado un fruto de tala está obligado a hacerlo en febrero marzo del 2021 porque no sabe lo que se pierde por ejemplo entonces sí creo como como que es muy importante cuestiones muy boludas ¿cuánta gente conoces que tiene que los plátanos le producen alergia? yo conozco pero un montón entre ellos bueno yo cuando vivía yo viví en Guatemala y Carranza en un séptimo piso de un edificio que mi ventana daba a un gran frente verde de plátanos y lo loco es que yo me mudé de ese edificio los plátanos estaban abajo viví un año y cuando me fui los plátanos estaban arriba es decir como que habían crecido un piso un piso más para llegar a tener sol nuevamente es decir cada vez que un edificio va subiendo un poquito la línea el árbol se sigue haciendo más grande y por primera vez en mi vida me di cuenta lo alérgico que era el plátano pasé como cuatro meses con una picazón en la garganta que me mató es decir como constantemente eso pasa porque la espora del plátano no tiene un depredador natural porque el plátano no es es un árbol esógeno entonces nada el árbol genera esporas y están en el aire y se multiplican por mil y el árbol crece y crece y crece y no tiene nada que lo limite porque no está inmerso dentro de un sistema ecosistémico precisamente totalmente un sistema de convivencia exacto entre especies pues es re interesante esa idea que por ahí no la ahondamos mucho calculo que muchos de los que están acá la conocen pero que cada arbolito atrae a diferentes pájaros a diferentes mariposas entonces si vos pones un arbolito de afuera quizás no haya insectos o pájaros que lo conozcan y por eso muchos de estos bueno justo en la ciudad no sucede tanto pero si te alejas un poquito de la ciudad después se convierte en espacios en especies invasoras hoy estaba en Mashwitz trae una espina de acacia negra y levanté la cabeza y vi un frente de acacias negras que habían copado toda una cuadra entera porque no existe un predador para 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 esas especies entonces bueno la la nos queda poco tiempo Lucho creo que tenemos que 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 ir pero siempre siempre nos pasa lo mismo boludo siempre 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 nos pasa lo mismo nos juntamos con una nos juntamos con una birra en un fogón en la casa de la paz boludo y en algún momento se acaba el tiempo y qué hacemos no sé tenemos que hablar cinco días seguidos y acá y acá en la tele el tiempo es tirano y nos cortan a la hora así que bueno a modo de cierre o de ir cerrando algunas ideas creo que está bueno y y también si querés te te dejo que 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 nos cuentes vos cómo la ves cómo te te parece que que va a seguir esta ciudad o qué te parece que podría pasar interesante para para que para que la para que la gente viste que también con todo esto de la pandemia hay como mucha gente que dice me quiero ir de la ciudad que por cierto lado está bueno que haya una densidad menor pero qué cosas buenas ves en un horizonte cercano que podrían suceder yo por empezar al que dice me quiero ir de la ciudad lo que le sugiero es que se vaya en serio de la ciudad si te querés ir de la ciudad andate no te vayas a escobar porque eso no es irte de la ciudad eso es seguir extendiendo la mancha urbana que es el problema que tenemos andate lejos a otro centro urbano o al medio del campo si no te estás comiendo un cuento ¿no? eso por empezar medio crítico pero yo soy yo tengo otra posición yo creo que yo siento que soy que de alguna manera asumo una responsabilidad en torno a ser un actor activo en la en la restauración del ecosistema ciudad porque soy de la ciudad me parece que en alguna medida irse es solucionar tu problema pero dejar a todos los demás en banda y la realidad es que si pensamos a ver si nos metemos en la lógica del reciclaje nos tenemos a hacer cargo de plásticos vamos a ver cómo hacemos con ese tema cómo reutilizamos esto y lo otro la ciudad con la ciudad pasa lo mismo si todos nos vamos de la ciudad lo que dejamos es un muerto gigante que sigue afectando al medio ambiente de la misma manera por ahí produce menos dióxido de carbono porque no hay auto pero sigue siendo una alfombra de hormigón de 16.000 kilómetros cuadrados yo creo que hay una responsabilidad que asumir en la ciudad y cuanto más activa sea la responsabilidad y cuanto más activos seamos los actores que se hacen cargo de esa responsabilidad mejor con toda absolutamente bueno entonces es como una gran invitación esta a que todos nos involucremos con algo a que todos veamos desde nuestro lugar qué qué podemos hacer sin necesidad de exigírselo a otro como decía Marcus hacer hacer toda la vez también hacer toda la vez el que mañana quisiera plantar un arbolito planta un arbolito lo estoy viendo lo estoy viendo a Yoyo Riva ahí con Yoyo hemos tenido tremendas discusiones al respecto ustedes tienen que interactuar más con Yoyo es un ser de luz y no sé qué está diciendo pero no llego a leer azul azul ya me lo has mencionado varias veces yo no no lo conozco todavía no me dice una pero bueno es un poco la idea de estas charlas es eso desde un árbol estamos soñando con poder replicar muchos no lo voy a decir estamos soñando muchos de estos proyectos en diferentes lugares de la ciudad y en los alrededores de la ciudad estamos planificando nuestro trabajo directamente a partir de las cuencas estamos con ganas de poder acercarnos cada vez más al laburo sobre los diferentes ríos y es una invitación para que el que se quiera sumar desde la práctica lo pueda hacer con Lucho también nos encantan este tipo de conversaciones para poder pensar que creo que es algo que es clave también como poder o al menos desde mi lugar lo digo Lucho cada vez que charlo con vos se me explota la cabeza y me surgen como nuevas ideas es mutuo es mutuo y a fondo y nuevas posibilidades y lo loco es que estas charlas las teníamos hace 3 años no 3 años no pasaron 7 ya creo 3 boludo hace hace 3 años quedaste embarazado hace 3 años quedaste embarazado en ese momento yo puntualmente yo venía del laburo en comunicación y estaba como volcándome al arte y a las plantas y todo lo que escuchaba me parecía utópico y hoy miro para atrás como decía antes y muchas de las cosas que hablábamos en ese momento hoy son realidades de la ciudad y las fuimos con te corrijo te corrijo 2013-2014 2013-2014 es más en esa época en esa época yo lo conocí tanto a Yoyo como a Mati Che en un congreso del agua en San Luis nos conocimos en el mismo viaje en un congreso del agua cosa que viene a colación a fondo entonces queda un minuto bueno para cerrar cerrar con chau cerrar diciendo chau y listo no estoy acá leando una frase a ver si me sale creo que está buenísimo encontrarnos a pensar encontrarnos a intercambiar encontrarnos a soñar como se pueda incluso en estas charlas y después dar un paso a bajar todos estos sueños de alguna forma porque en ese entrar en ese pensar soñar y entrar en acción sucede la magia es como la germinación de la semilla entonces bueno es como una gran invitación a que esto siga pasando ahí apareció Mati mirá justo que lo nombraste no boludo pero llegó para el saludo le picó la oreja así que bueno los invitamos a todos a sumarse a estas cosas que estamos pensando y co-construyendo yo creo yo creo que algo algo que tenemos que hacer es reconstruir la casita del guardabosque y salir a itinerar la ciudad como el otro que a rir a a a Gracias.